Pusimos una condición Pusimos una condición Pero pasamos ricos, escapas y me llamas Y duermes en mi cama Todo el mundo arriba, 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 arriba ¡Angelo Pino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que viva la soltería! ¡Que viva la soltería! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh!